Bueno, justo, yo fui bombero durante 10 años. En ese momento no estaba en mi casa, estaba en Monte, jugando al fútbol. Y estaba mi esposa sola. Y bueno, por motivos creo que una ramita de una planta que tocó la chimenea, se incendió el techo. Bueno, mi esposa con un poco de nervio, una crisis de nervio que obviamente es entendible, llamó a un ex bombero porque no se acordaba nada. Entonces llamó y bueno, ahí activaron y llamaron a los bomberos. Ya cuando llegaron a los bomberos había gente de los vecinos y bueno, habían empezado a apagar el fuego. El problema más grande es que llegaron los bomberos y no tenían agua en el camión. Un poco la culpa viene de hace mucho tiempo, hace muchos años, que yo, uno de los motivos que fue renunciar fue por ese motivo, porque nos han prometido muchas cosas y no cumplieron. Entonces yo me cansé después de 10 años y abandoné. Y como yo abandoné un par de compañeros más que abandonaron. Que es una pena, me da una pena porque en estas situaciones son necesarias. Hay pocas personas y somos muy necesarios. Pero bueno, los motivos son un poco de compromiso, de falta de compromiso. Y el destacamento nuestro no estaba preparado, no estaba en condiciones, faltan muchas cosas. Y decidieron abrir otros destacamentos. Nosotros pertenecemos a Cañuelas. Decidieron abrir otros destacamentos sin nosotros estar en condiciones. El destacamento, me faltaban muchas cosas. Leo, en primer lugar te consulto. Recién decía, fuiste bombero voluntario. Consulta, ¿vos cumplías funciones en el destacamento del centro de Cañuelas o de la localidad de Buda Hondo? Yo cumplí aproximadamente un año, un año y pico. Vine a ser guardia acá hace 8 o 9 años. Vinimos a ser guardia acá, un poco para aprender. Y veníamos una vez por semana. Y bueno, después cumplíamos la guardia allá. Luego se hizo el destacamento y bueno, nos quedamos allá. Cumplíamos funciones allá. En el don, en el destacamento del don. Mencionabas también que, bueno, los bomberos se acercaron, pero hubo un inconveniente con el tema de agua. ¿Qué fue lo ocurrido? ¿Y de dónde era la dotación? ¿Era de la zona céntrica de Cañuelas o era de la localidad? No, era de la localidad de donde. Sí, los muchachos, yo no los culpo a ellos porque hace, ya te digo, hace mucho tiempo venimos luchando con esto. Llevaron un camión. El camión no estaba en condiciones, nunca estuvo en condiciones. Desde que lo llevaron, dijeron que lo iban a cambiar. Bueno, nosotros intentamos con un compañero, que he entendido la materia. Vaciamos el camión, nos metimos dentro del tanque y vimos que, lamentablemente, el tanque está mal, en mal estado. Se descascara, nosotros nos metimos dentro y el hierro se va descascarando. Así que, imposible arreglarlo. Que bueno, nos prometieron que no iba a llevar una unidad acá, otra unidad, otra unidad, otra unidad. Nunca, dice que el problema es que las unidades están acá, también en mal estado. Puede ser y yo sé, entiendo que tienen mucho trabajo, Cañuelas tiene mucho trabajo. Lo que es bomberos, sé porque he estado acá y tiene mucho trabajo. Pero bueno, creo que los destacamentos tienen que tener, es muy necesario. Nosotros estamos a 30 kilómetros de Cañuelas y 25 de Montes, son los más cerca. Estamos, una necesidad terrible tenemos de que los bomberos funcionen bien. Es complicado, es muy complicado. Yo entré de bombero, mi caso, te cuento porque, entré de bombero porque a un amigo se le incendió la casa y se le murió un niño de 5 años. Hablé con los bomberos de Montes y cuando volvieron, los bomberos de Montes son un par de amigos. Me dijeron, hace mucho tiempo, hace 20 años, 15, 20 años. Me dijeron, si hubiese habido bomberos en Nudahondo, quizás se pudiera haber hecho algo. Entonces, esa cosa me quedó. Y bueno, después surgió el tema que podía abrirse un destacamento en Nudahondo, la gente, los Masochi. Y bueno, el municipio, y bueno, se abrió. Yo tenía justo la edad para entrar, así que bueno, ingresé. Y es muy necesario, lamentablemente es muy necesario. Por eso es que yo hago hincapié en esto. Y por ahí un poco, no sé cómo decirte, pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros fuimos a apagar un incendio de un campo de trigo. Le salvamos el trigo al señor. Y el señor nos dijo, ¿qué le hace falta? En ese momento nos dio falta una motobomba. A los 3 días, 4 días, estaba la motobomba en el destacamento. Pero nosotros, no dependemos de nosotros, nosotros dependemos de Cañuela. Al depender de Cañuela, la motobomba vino por acá. Y después nosotros nos mandaron una motobomba usada. Y la gente preguntó, esta gente, cómo les mandaba la motobomba, qué sé yo. Y la motobomba estaba acá, no estaba allá. Entonces esas cosas, ahora, por lo que me he enterado, hay un camión que está para el destacamento de adondo. Pero no lo quieren entregar por el motivo que Cañuela lo va a usar para acá. Esta gente le quiere que sea para el destacamento de adondo. Entonces hay muchas trabas que por ahí chocan. ¿A qué crees que se debe quizás esta falta de mantenimiento a la cual hacer referencia? Bueno, yo creo que un poco el trabajo de... Esto hoy en día entiendo porque es todo muy costoso y por ahí los bomberos de Cañuela le ponen el hombro a ellos. Y un poco, está un poco saturado el tema, me parece. Hay mucho bombero nuevo y está complicado el tema. Aparte, obviamente, lo económico que sale todo carísimo. A todo esto, Leo, te consulto. ¿Cómo seguís vos adelante luego de lo que fue el incendio en tu casa? ¿Cómo crees que son los pasos a seguir? Bueno, mirá, no. Gracias a Dios tengo vecinos. Bueno, los vecinos, impresionantes. Llegué de monte, yo todavía estaba algo prendido. Pero impresionante. Había 30, 40 vecinos, apagaron todo. Llegaron los bomberos de monte y ya estaba todo apagado. No, bueno, armamos el techo con un par de amigos ahí como pudimos. Y bueno, llegó el delegado, Emanuel Saiz, que tenía la orden de Marisa, bueno, que nos iba a dar una mano. Así que bueno, me hicieron pasarle un papel de lo que le hacía falta. Y bueno, creo que nos van a dar una mano. Esperemos que nos den una mano. Y bueno, la gente dudando, toda la red solidaria. Me ofrecieron casa, me ofrecieron de todo. Pero bueno, no, ya pusimos, acomodamos las chapas que estaban quemadas, las acomodamos ahí y estamos. ¿Las pérdidas fueron totales o se pudo rescatar algo del hogar? No, no, parciales, parciales. La mitad de la casa, digamos, se salvó. O sea que aparte la gente sacó todos los muebles afuera. Por ahí se perjudicaron algunos muebles y cayó algo del techo, pero sacaron todo afuera. Así que gracias a Dios, zafamos con eso. Por eso casi todas las cosas las sacaron. Con el cuartel de bomberos de acá de Cañuela voy a ir a hablar para ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar para que estas cosas no pasen. Porque me pasó a mí algo grave, pero no tanto. Pero puede haber pasado algo peor y es complicado. Es muy complicado que no haya bomberos. Estamos lejos de todo y los bomberos tienen que estar bien. Tienen que tener su unidad, tienen que estar bien capacitados. Entonces quiero hablar con el jefe del cuartel para ver qué solución le podemos dar. Ni reclamo ni nada. Quiero que se los gestione. Porque esto tiene que llevar una solución. Esto tiene que servir para que sea una solución. Porque estas cosas no pueden pasar.